Buenos días, es San Valentín, 14 de febrero, hoy no vamos al cole, ¿verdad? Le voy a poner el disfraz de caperucita roja, ahora la veis, di hola, di hola, hola, la caperucita roja, no se lo quiere poner, no le gusta, la he convencido con la cajita esa, Sofía. ¡Gracias! 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 Y ya! ¡Gracias! 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 Mira, para comer hoy tengo pistas, le haré un huevo y ya está aquí. Tengo una buena liada ahí de la cena de la noche, madre mía. Ahora me pondré ahí. ¿Por aquí viene? ¿Quién viene por aquí gateando? ¿Quién viene por aquí? Hola. ¿Sofía? Hola. ¿Belleza? ¿Mi niña? Ella ya ha comido. Bueno, pues mirad, esta es mi comida. El pisto con huevos acarrao, porque me he puesto a subir la birbos de febrero que me llegó ayer por la tarde. En fin, estos de transporte que no se enteran. Y ahí la tengo sentadita para que me deje comer, porque si no, me hace aquí un desastre. ¿Sofía? A llorar un poquito, porque se la he dejado ahí un momento, ¿verdad? Pero qué lagrimita. Pero ahora te voy a dar una cosita, ¿vale? Y estoy viendo esta peli en MTV descubriendo el amor. La típica peli de amor. En fin. Ahora seguramente me ponga house. Ahí está toda feliz ella con un trocito de pan. No, 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 no. No, 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 no. Va a ser que si es permanente el pintadayos. Es el que me he echado esta mañana para lo de la cajita de birbos. Me he tumbado aquí un rato. Ya he recogido la cocina, lo habéis visto. Mi anilla. Estoy a ver si se duerme. Me he puesto house un ratito. Esta que coge, coge, coge mis zapatillas. Sofía. ¿Qué haces? ¿Ya te has metido alguna guarrería en la boca? ¿Qué te has metido en la boca? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te has encontrado? ¿Me lo das? Dame. Ya me lo ha dado. A ver qué se ha metido en la boca. ¿Esto qué será? Si es que soy una cochinilla. Pues ahí está. Acaba de comerse la fruta. Mirad qué arañazo que se ha hecho. Ya le he cortado las uñas. ¡Uy! Cada día le gusta menos comer frutas. A mí galletitas, mamá. Cosita. Se ha echado una siestita. ¡Ay, qué bien! Que a gusto se ha quedado, ¿verdad? Mirad que sí que las galletitas me encantan. Las galletitas me encantan. Y aquí está el mini gatete dormido. Pues nos vamos a ir a dar un paseíto. Vamos a ir. La pongo en el carro y nos damos un paseíto. Pablo estaba en el entrenamiento de fútbol y luego se iba a ver el partido que juega el Paris Saint Germain con el Real Madrid. Y Lucía con el novio. A celebrar San Valentín. Y yo celebrando mi San Valentín con mi gorda. Desde aquí, sí, amor. Madre mía, hay un momento al servicio. Y aquí he dejado sola a mi gorda. Un momento, que cierro aquí. ¡Mirad la que me ha liado! ¡Ay, no se ha enseñado! Mi regalo de San Valentín. Y el rímel este de pepino, que me gusta mucho. ¿Y tú qué haces? Liando la parda con mi cajita de todo un poco. Tengo ahí una caja de todo un poco. ¡Ay, madre mía! Creo que es el momento de tirar el de todo un poco ese que hay ahí liado. Me he quitado el pintalado y así me he puesto otro porque ya se estaba quedando marranuzo. Ya ves, hasta pinzas palmoso. Pues ya estamos listas, nos vamos. Ya tiró algo. Ahora estoy pensando que espero que no esté lloviendo. ¡Hala, ya está! ¡Nos vamos! No me acordaba qué mierda los de finita está. Esto es lleno de gente. Es el entierro de las ardillas. A ver si se puede ver algo. ¡Gracias! ¡No, mi hermosa! ¡No, mi hermosa! ¡No, mi hermosa! ¡Gracias! Están quemando la sardinita con lo buena que era. Aquí vamos, vamos a la morcilla. Ya estamos volviendo, se nos ha hecho un poco tarde. Estaba a ver si marcaba otra vez el Madrid. Iban empate a uno, no sé cómo acabó el partido. Ya que se lo ha pasado, pero pipa. ¿A que sí? Hola. Hola. Ahí está ella dándose su bañito. ¡Clarero! Nos iba a costar echar una guarrona, ¿verdad? Aquí. Le ha hecho este aceite de almendras. Y esto se lo ha mandado para los efemas. Así que él tiene uno ahora mismo en el brazo. Ven aquí. ¡Gracias! 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 Pues ya está lista. Ahora voy a preparar el biberón y mirar qué sueño tiene ya la pobre. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Mirar, ya se duerme con su vive. Pues ya hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado dar a me gusta, compartir y suscribiros al canal. Con nada. Un beso. ¡Hasta luego!